Hola a todos, les saluda Albinson y quiero invitarlos a que nos acompañen a una serie de presentaciones por el estado de Virginia, Maryland y Washington DC la última semana del mes de marzo y las primeras dos semanas del mes de abril. Vamos a estar acompañados de la banda One Way que es de allá del área que van a estar acompañándome musicalmente en varios conciertos y varias iglesias a donde vamos a estar ministrando y queremos invitarlos a todos ustedes, si usted es joven o no es joven, véngase con nosotros a disfrutar de noches de buena alabanza. Yo voy directamente desde Los Ángeles y voy a estar ahí administrando por estas tres semanas, así que los esperamos en el Facebook, vamos a estar poniendo las direcciones, las iglesias donde vamos a estar y las ciudades donde vamos a estar, en Virginia vamos a estar en ciudades como Alexandria, como Arlington, en distintas ciudades, en Maryland vamos a estar en Baltimore, vamos a estar también en Annapolis, en la hora del Maryland, en Washington DC. Así que síganos en Facebook, en Twitter, Albinson Oficial, One Way también están ellos ahí que están poniendo toda la información en el Facebook y esperamos que ustedes estén con nosotros acompañándonos y recuerden que necesitamos apoyar a los talentos juveniles, necesitamos apoyar a los jóvenes que nos estamos levantando para que nuestra iglesia del mañana sea bendecida, así que los espero ver por allá a todos, que Dios me los bendiga mucho y nos vemos en Maryland, Virginia y Washington DC, que Dios los bendiga.